¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quítame esa cosa de frente antes de que lo... Disculpe. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los malos más buenos! ¡Los malos más buenos! ¡No, no, 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 no! ¡Sinuyendo, Lobo! ¡Uno de estos días se lleva a acabar la suerte! ¡Suscríbete!